hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más de mi canal de youtube bueno cracks como de saber méxico y honduras quedaron emparejados en uno de los partidos de los cuartos de final de la concacaf national league ambos se disputarán no sólo un lugar en las semifinales del campeonato sino también un pasaporte directo a la copa américa que se va a celebrar el próximo año el equipo de jimmy lozano se clasificó a esta etapa de forma directa por ser uno de los mejores cuatro países del ranking de la selección de concacaf mientras que honduras debió jugar la fase de grupos del torneo en su formato renovado a partir de este año bueno amigos el día de hoy prensa hondureña analiza previo a este partido manifestando que méxico es uno de los más difíciles y un descuido nos puede zarandear y golear la portería además también vieron el partido entre méxico y alemania que esta selección de la tri jugó de tú a tú a los alemanes y este partido ya dan perdido por hecho los hondureños bueno sin más preámbulos escuchemos a nuestros hermanos hondureños y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios armaría un 11 para ir a complicar a méxico e ir a quitar el balón así así lo haría yo pero bueno yo no soy técnico mira no soy técnico pero para mí esa es una buena prueba para ver de qué estamos hechos pero si vos venís pero es que ya sabemos de que estamos hechos ahorita carlos por lo mismo tanto si ya saben mandar a honduras por lo que le mandan al martadero vamos a perder no es eso porque no venimos y armamos un 11 con buen toque de balón hay formas para perder carlos y honduras se le va de tú a tú a méxico nos pueden meter una tremenda goleada y eso no es de eso no va a estar bien bueno pero igual hay forma de perder si usted es de acuerdo pero igual vamos a perder verdad ya te que voy a caer en la trampa no pero igual vamos a perder tenemos las de perder no no vamos a vender no vamos a vender ilusión entonces no vamos a vender ilusión si no tenés nada que perder no esperamos si tenés algo que perder te deja perder baja la repesca igual no es que no es eso una cosa es que méxico te elimine con dos partidos apretaditos por lo menos lo pelea hasta y te tuviste seriquita y otra cosa es que te metan mucho más caro pero mauricio te deja más golpeado quien te dice en bajar lo mismo y quien te dice algo que si si vos vas a ir a marcarle le va a quitar el balón a méxico que es la forma de poder frenar a méxico sí pero no puedes darle todo el medio campo para que ellos hagan lo que quieran a eso me refiero si vos venido no no armas un 11 por eso te hablo con buen pie y todo y que generemos pues vamos a estar más cerca de conseguir un resultado positivo que jugando defensivamente porque cualquier error no pero es que yo agarrar a palos yo cuando te hablo de jugar de tú a tú es que es que honduras va a intentar irse sobre el campo de méxico ahí mira dale si vos viste el partido ayer contra alemania por ejemplo alemania obviamente no le jugó a no le jugó a marcar o sea le jugó de tú a tú fue abierto pues mejor hay que decir méxico le jugó de tú a tú a alemania porque aquí la selección grande es alemania ok con espacios esta selección mexicana es muy muy complicada en general cualquier selección mexicana porque sus futbolistas son más técnicos son mucho más técnicos no ellos no exceden en el lujo con el balón son prácticos son como son técnicos te trabajan muy bien las transiciones te arman te triangulan rápido y se te ponen en el arco en posición muy de manera muy veloz pero no daría más pena mario estar metido atrás es que no es estar metido atrás es no dejar que méxico llegue se acerque a tu área ponen mucha marca vamos a jugar contragolpe que escaso bueno estilo cuba con honduras algo similar